legalización del aborto. Y este es el mensaje de Alberto Fernández a través de la red social. El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. 38 votos a favor, 29 votos en contra. Estamos en vivo en el Congreso. Ahí está Valeria San Pedro. Valeria. Ahora, Guillermo, desde el lado de afuera con el operativo de limpieza que trajo a por lo menos una decena de agentes que con distintas metodologías como manguera, como esos sopladores de basura que van acumulando en el centro y luego los barrenderos van cargando bolsas y bolsas de lo que ha dejado esta vigilia. Una vigilia que arrancó muy temprano. Nosotros ayer ya veíamos desde la mañana cómo las primeras agrupaciones iban copando este sector de la plaza. Digo sector porque también se sabe y tal como pasó con el debate cuando fue en diputados. La plaza se dividió en dos, celestes y verdes. Este sector donde nosotros estamos trabajando es el que más nutrido estuvo de manifestantes, agrupaciones y también mujeres que vinieron por su cuenta, que vienen militando desde hace rato la causa por el aborto legal y que ahora festejaron durante la madrugada cuando finalmente el Senado convirtió en ley este proyecto. Mucho para analizar un proyecto que acaba de aprobarse, que ahora tiene la instancia de la promulgación. Aparentemente eso va a ocurrir pronto y enseguida también se va a trabajar en la reglamentación. Ustedes anticipaban esta modificación que va a aparecer recién en la reglamentación, pero que ya se acordó de modo previo en esas instancias que permitían aceitar un poco la discusión, cuando todavía estaba ajustado el número, algunas de las demandas que fueron escuchadas, como parte de un debate que decía hoy más temprano la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que se estuvo trabajando. Es un proyecto que vino no a imponerse, sino a negociarse, a modificarse, a ser escuchado y por supuesto debatido donde corresponde, que es en las cámaras alta y baja. Finalmente, y con la votación, como vos decías, se logra con la particularidad de que el cúmulo de indecisos terminó volcando, se estaba haciendo la cuenta recién, pero Lucila Krexler, Oscar Castillo, Estela Olaya, Edgardo Cueyder, Sergio Leavi, fueron los que figuraban hasta ayer como indecisos, entre comillas, y otras, aunque se sabía que habían ido dando forma y madurando su decisión, pero algunos de ellos no pretendían exponerla antes del mismísimo momento de la votación. Durante el debate, algunos adelantaron la postura, otros ni siquiera en ese momento, y finalmente, a la hora de la votación, es cuando se marcó esa diferencia más holgada para aprobar finalmente el proyecto de legalización. Un proyecto que recoge, decíamos, lo que venía demandando la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito desde hace 15 años, que viene batallando por esta ley. Recoge el espíritu, pero también lo modificó en varios de sus artículos, y que tiene que ver justamente, recordemos, para apuntear, el tema de los días para poder llevar a cabo la práctica. Este proyecto que acaba de aprobarse, la ley que acaba de aprobarse, plantea 10 días desde que la mujer pide la interrupción del embarazo hasta que pueda encontrar al personal adecuado para llevar adelante la práctica. Y esto probablemente tenga que ver con la realidad de un país que no tiene la misma accesibilidad en Capital, en Gran Buenos Aires, como en algunos otros sectores del país, donde primero por objeción de conciencia y por otro lado por cuestiones operativas y de disponibilidad de salitas o de hospitales que puedan garantizar la práctica, ese acceso puede complicarse. Eso sí, debe ser garantizado. Y acá, otra de las modificaciones resistidas en su momento también por la campaña, como fue la objeción de conciencia, esto que la campaña prácticamente no contemplaba directamente, lo que sí apareció en el proyecto, fue resistido, fue debatido, pero también habilitó esa puerta como para aquellos que planteaban que no querían verse obligados a llevar adelante una práctica con la que no comulgaban, bueno, pueden hacerse a un lado garantizando eso sí que otro profesional de la salud pueda ayudar, acompañar a esa mujer que está pidiendo interrumpir el embarazo. Algunas de las modificaciones, lo que decíamos de la reglamentación, y estas cuestiones que fueron como acomodando las voluntades hasta llegar a este número que recién decías. Valeria, hay una cuestión que es el plan de los mil días, que también marca una diferencia con el anterior debate, que es muy importante y que habla de un contexto, incluso para evitar un aborto, porque habla también de acompañar a una mujer que está gestando, y si prefiere seguir adelante con esa gestación, poder hacerlo, pero en un contexto digno y de salud. Completamente. Te diría que es la estrategia que marcó la diferencia, en todo caso este año, respecto de 2018, que había sido un debate súper exhaustivo, muy largo, con cientos de oradores desfilando por el Congreso, argumentando a favor y en contra. Pero acá lo que sumó este proyecto fue la otra, que ahora es ley también de los mil días, y que tiene que ver con plantear opciones, dar opciones a esas mujeres que quedan embarazadas y que no por ser pobres o estar en un contexto habitacional difícil o socioeconómico difícil, se ven obligadas a interrumpir ese embarazo. No. Había sido incluso uno de los argumentos. Entonces, acompañado de esta otra ley, lo que se plantea es enfrentar una problemática de salud que existe, que es la de los abortos, hasta ayer, clandestinos, y a partir de ahora, con el contexto de la legalidad, que lo que permite básicamente es no solamente terminar con las muertes por prácticas inseguras, sino también ese acompañamiento que va a permitir tener números claros, porque vos sabés que se habla de entre 350 y 500 mil abortos, y es una especulación a partir de cifras de, es una proyección a partir de cifras de internaciones por abortos inseguros en hospitales públicos. Claro. Tenemos 40 mil mujeres internadas todos los años, es una cifra que ha ido decayendo, pero que tiene más que ver con que los abortos ahora se hacen medicamentosos y no con prácticas que pueden, por ejemplo, generar una septicemia, pero independientemente de eso, el número es muy alto. Esa proyección hace que se hable de esa cantidad de abortos clandestinos. La realidad es que es una suposición. Eso ahora se va a terminar, porque esa mujer que puede ir a pedir ayuda a un hospital, entra en un circuito, además de acompañamiento, que va a permitir que no vuelva a pasar, que no vuelva a ocurrir, o por lo menos bajar muchísimo las probabilidades de que ocurra otro embarazo no deseado, porque esa mujer tendrá información de la que hoy no dispone, acceso a anticonceptivos, que hoy en muchas provincias todavía es algo resistido, y tercera opción en una situación extrema, que la mujer pueda acceder a esa interrupción y que de acceder a esa interrupción sea de manera segura. El gran eje del debate que se escuchó en el Senado y también en diputados en estas horas tiene que ver con, ya no aborto legal sí o aborto sí o aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino, presuponiendo que los abortos existen y que hay que dar respuesta desde el Estado a esa problemática. Tenemos el testimonio de Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica. Lo compartimos, Valeria. Esta ley que hoy se consigue es un logro de muchas décadas, de muchas luchas, de muchas mujeres, de distintos partidos políticos, y hoy la política se hizo cargo de una demanda. Esperamos que nunca más haya una mujer muerta en un aborto clandestino. Es una ley que nos vuelve más iguales como país, porque nos quita a las mujeres, nos saca de la clandestinidad. Queremos que no haya más mujeres con perforaciones de útero porque tuvo una práctica insegura. Esperamos que los sistemas de salud reciban a las mujeres y las cuiden y las traten con dignidad. Y estamos muy emocionadas. Es una lucha de muchos años, muchas mujeres murieron. Entonces, sí, estamos muy emocionadas. Es una lucha muy grande de muchas mujeres de distintos partidos. Hoy la política se puso a la cabeza y le demuestra a las mujeres que nosotras tenemos autonomía, tenemos derechos y nos reconocen en igualdad. Es un gran día para la lucha de las mujeres en la Argentina. Conclusión de esta primera salida, Valeria. Me quedo con la emoción esta, que es impactante. A veces uno asiste a debates larguísimos, maratónicos. Acá se notaban dos cuestiones. Esa transversalidad de los distintos bloques. Senadoras, mujeres que participaron de la lucha, pero además otras que acompañaron y que vienen acompañando este proyecto y que estaban llorando a moco tendido por lo que habían logrado después de años. Y esa transversalidad como contracara se vio en el último orador. El senador Mayans, jefe de bloque del oficialismo. Podríamos pensar que si acá hay una presión política, por lo menos podría abstenerse, mirar para otro lado, no generar el voto negativo y sin embargo no. Las convicciones de cada uno pesaron, se pusieron sobre la mesa, se pusieron sobre el tablero y el resultado es el que tenemos, porque tenemos ley. Valeria San Pedro, en vivo en el Congreso. Vamos a volver contigo enseguida.